La gente, bueno, fue muy bien recibido. Juan Antonio Pizzi me parece correcto lo que hizo la gente de Central por todo lo que hizo como jugador el técnico de San Lorenzo y también en su paso como entrenador en donde hizo bien las cosas pero los resultados no se le dieron en el final de la temporada. ¿Qué hizo Rosario Central? Agarró la pelota. Pero Central es un equipo que ataca sin ideas. Va al frente, trata de lastimar al arco rival, pero no tiene muchas ideas en ataque. Entonces crea pocas situaciones de gol. Y cuando retrocede, retrocede mal, deja algunos espacios. Como se ve aquí, Bufarini corrió 30, 40 metros con la pelota y fue la primera chance clara. Atajó Manuel García. Muy buen partido de Manuel García. Se puede quedar tranquilo Ruso en ese sentido que si no lo tiene a Caranta, bueno, está el mellizos García en un buen nivel. Y acá el primer gol del partido. Cauteruccio. Gran gol. Un golazo del centro delantero de San Lorenzo de Almagro aprovechando esos espacios que recién mencionábamos. Caño a Ferrari. Una mague. La toca al palo derecho del arquero. Primer gol del partido. Después de esta jugada, Cauteruccio salió lesionado. Se acaba de confirmar que tiene rotura de ligamento cruzado. Así que se pierde lo que resta de la temporada. Tendrá entre 6 y 8 meses de recuperación. Allí lo vemos tirado en el piso al número 9 de San Lorenzo. Parecía que no iba a ser tan grave la lesión, pero los estudios de esta mañana derivaron en este problema para el goleador del torneo que anotó ayer el quinto gol en lo que va del certamen. Siguió San Lorenzo aprovechando esos errores en la defensa de Rosario Central. En el retroceso, una jugada de Villalba que había entrado por Cauteruccio solo. Otra buena intervención del arquero Manuel García Central no creaba muchas situaciones de gol. Algún centro en donde Abreu la cabeció y algún despeje. Esta de Antonio Medina salvó muy bien Kahneman. El marcador de punta izquierdo de San Lorenzo se tiró y fue una de las pocas chances claras que tuvo Central en la segunda mitad. Hasta que aparece la jugada polémica, minuto 85, pelotazo en la cara a Elisari. Cae el defensor de San Lorenzo, el árbitro Germán Delfino para el juego, se reanuda y el árbitro le da el ok al jugador para que ingrese a la cancha. Se duerme Ferrari y viene el segundo gol de San Lorenzo. Es una gran definición de Villalba, el enganche pasa de largo Ferrari, la toca de Zurda 2 a 0. Desde el punto de vista ético, desde la moral, desde los códigos del fútbol, completamente equivocada la actitud del jugador de San Lorenzo, que tendría que haber dejado que Ferrari tome el balón para continuar con el juego. Desde el punto de vista reglamentario, no hay nada que reprocharle al árbitro Germán Delfino. Ahí se ve claramente cuando le da el ok al jugador de San Lorenzo para que ingrese a la cancha. Se durmió, se dice, hay un dicho, cocodrilo que se duerme es cartera. Bueno, se durmió Ferrari, se durmió la defensa de Central y terminó siendo el segundo gol del partido. Vienen las discusiones, estuvo parado durante algunos minutos el partido. Russo, no sé qué es lo que le pide al árbitro, porque el árbitro no podía anular el gol. El gol es completamente válido, no hay una infracción del fútbol de San Lorenzo. Después hay que juzgarlo desde lo ético. Dijo Russo tras el partido, esto es lamentable, lo que le tiraron al árbitro. Pero miren los juguetes de la nena le tiraron. Lo único que faltaba ver en la cancha era algo parecido a esto. Bueno, desde el punto de vista ético es para criticar lo que hizo Elisari, porque precisamente él era el que había caído y habían parado el juego. Desde lo reglamentario no hay nada para reclamar. Fue correcto lo que hizo Germán Delfino. Tras el partido hablaron los jugadores de Rosario Central. Escuchamos los testimonios. No tenemos mucho poder como para hacer, para cambiar nada. Nosotros dentro de la cancha tenemos que jugar y que esos errores arbitrales se incidan cada vez menos. ¿Cómo lo viste a Central? Más allá de lo que fue la jugada y en sí lo que se generó durante el partido. Sí, la verdad que intentamos correr, intentamos por todos los medios, tiramos pelotazos, intentamos jugar, no pudimos. Ellos se metieron atrás, no pasaron mucho el ataque. Ya con el gol ese de contra que nos hacen, ya nos obligaron a atacar y ellos estaban todos metidos y se hizo muy difícil. Duele porque uno trabaja para ganar los partidos y a veces con errores arbitrales te cuestan esos partidos. De los 20 Central manejó la pelota y fue superior. ¿Qué sucede después del primer tiempo? No, por momento no supimos administrar bien la pelota. Ellos se bloquearon bien atrás y salían de contragolpe cuando cortaban. Creo que no tuvieron muchas situaciones de gol, pero nosotros por ahí tampoco. Entonces habrá que buscarle la vuelta, ¿no? Sobre todo tratar de que no nos conviertan goles tan fácilmente de contra, ¿no? ¿No ajustó el resultado? No, creo que no. Si el árbitro lo hace entrar al jugador no está irrumpiendo con la regla. Lo que el árbitro puede decir, uh, qué macana, justo la pelota va para ahí y este sacó provecho para el juego, agarró un pique y evito mayores. Pero bueno, también el árbitro está con las pulsaciones a mil y él interpretó que podía entrar y que estaba dentro de las reglas. Esto vamos a sacarlo un poquito de la jeringa a los árbitros porque si no, en vez de ayudarlo con tanta crítica, llegan a los partidos muy presionados y no queriendo errar y a veces es contraproducente. ¿Crees que tuvo mala suerte? No, no existe la suerte. Veíamos a los jugadores de Rosario Central analizando lo que fue esta derrota frente a San Lorenzo pero el que se mostró más disgustado y más enojado con lo que ocurrió, especialmente con esa jugada que recién mostrábamos, fue el técnico canalla Miguel Ángel Ruso. Uno sabe en esto, ya tiene tantos años, cuando hay un full de Kahneman después de estar amonestado que no cobra, pues sabe que lo tiene que echar. Yo creo que es diversa del árbitro para no meterse en lío, no meterse en problema. Pero bueno, a nosotros nos toca tener, ya el domingo pasado, hoy, distintas situaciones que te van marcando una tendencia, no, más allá de cualquier otra situación que yo me hago cargo de todo lo que es central, ¿no? ¿Y la verdad del segundo gol? El segundo gol, él da la orden, lo que no lo ayuda ni el cuarto árbitro, no lo ayuda ni en línea de ese lado porque Lizari saca una ventaja deportiva, saca una ventaja deportiva. Es muy grande en esto, es un chico, tiene que aprender o le tienen que enseñar que este tipo de situaciones, queda mal porque a él se para el juego y nosotros no decimos nada y lo sacan a él mismo, o sea, él saca ventaja de algo. Él roba una pelota en la cual entra cuando se hace el pase, si él se da cuenta del pase. Miguel, acaba de decir que recibió la autorización del cuarto árbitro. Está bien, en esto somos todos, uno sabe cuándo saca ventaja en esto, somos demasiado, tenemos tantos años en fútbol que sabemos quién saca ventaja y quién no saca ventaja. Desde ya, a partir de esto de hoy, no tiramos más la pelota afuera, pase lo que pase, central no tira más la pelota afuera, nada. Por acá tenés, entrenadores, clubes que se la pasan, el fútbol argentino que pasan pidiendo a gritos, cosas claras, honestas, todo. Y después, cuando te viene mal no decís nada, saca la ventaja deportiva y no decís nada. Me preocupa no ganar, después me preocupo, cuando no gano te preocupa todo. 6 puntos de 18 es realmente muy, pero muy pobre lo que ha hecho Rosario Central hasta ahora en materia de números, el 33% de los puntos ruso tiene que encontrar rápidamente el equipo. En el torneo pasado le costó hasta la fecha 14, cuando enfrentó defensa y justicia y allí enderezó el camino. El fútbol de primera división no te da tanto tiempo y ojalá que esto que ocurrió ayer en el minuto 85, porque todos estamos hablando de esto, de lo que hizo Elisari, no tape la mala actuación de Rosario Central en lo que va del torneo, especialmente en este partido de ayer frente a San Lorenzo. Que el árbol no tape el bosque.